...con Peggy Rivera, gloria del Señor, a la paz y lo edificado será el nombre del Señor. Damos salida también a Hugo Contreras y Madeline Riz. Gloria del Señor, damos también salida a Josué Rodoy y Ben Miquillo. María Espada, más al medio de redes y señores de señores. Damos salida también a David Simón y Madre José Rodoy y Ben Miquillo. Suelta espalda más para Dios. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Damos salida también a Alex Hernández y Leite y Boal. Gloria del Señor, amado y benificado será el nombre de Dios en esta hora. Damos salida también a Ander Zuluy y Jamie Godoy. Fuertes palmas, amados hermanos, en esta hora. Ahora, gloria del Señor y bendiga a estos jovencitos y a estos niños, que son muy largosos también. Damos salida con fuertes aplausos a la gente que se haguera. ¡Ay, Lídero! Gloria del Señor. Bendiga esta niña, amén. Gloria del Señor. Ahora damos salida a algo muy importante, que es la palabra de la gloria del Señor. Muertes palmas, amados hermanos, en esta hermosa hora. Por el misterio, mandamos a un vestido. Damos salida también a la niña de la foto, Sofía, vecinos. Muertes palmas, amados hermanos. Muertes palmas, muertes palmas, muertes palmas, muertes palmas, en esta hermosa hora. Damos salida a la niña, cual fue la portadora de la corona, Evelin Todoy. Damos salida también a la niña portadora de las zapatillas, Evelin Puan. Gloria del Señor, aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Damos salida a la niña de las flores, Angelin de León. Gloria del Señor, aleluya. Nuestra hermana Rosa se prepara para salir con la quinceañera en esta hermosa hora. Damos salida a la nama de honor. Ella, pues su nombre es Elisa López. Fuertes palmas en esta hermosa hora. Dios la bendiga de una manera muy especial. Aplausos. Gloria del Señor. Por el Señor, yo ahora con fuertes palmas en esta hora. Damos salida a la hermosa quinceañera Nadia Puanca, acompañada de su madrecita Rosa de Puan. Fuertes palmas en esta voz ahora Y así es como normal Y así es como si ayer Si les quiero este lugar Le dedicaré a ti a darle gracias al Señor Y mi gran hermoso Que te has convertido Gloria en el Señor Aleluya Yo creo que la familia de ellos Trae un gran hermoso Por el que Dios se le permite Llegar a sus 15 años A nuestra hermana Nadia Ni a este gran alegría Y monstruo Gloria en el Señor Dios bendiga Nuestra hermana Rosa Nuestro hermano Mario También donde quiera que él se encuentre Damos salida A las damas con sus caballeros Y como primer pareja Tenemos a Adrián Sandoval Y Heidi Rivera A Puerto Espanabas Damos salida también A Hugo Contreras Y Madeline Ruiz Damos salida también A Josué Nodoy Y Jamie Kio Gloria en el Señor Damos salida también A David Simón Y María José Vecinos Fuertes palmas Amados hermanos Se prepara mi hermana Que va a despedir el servicio En esta hermosa hora Damos salida A Alex Hernández Y Lady Juan Fuertes palmas Amados hermanos En esta hora Y por último Y por último Damos salida A Andres Y Jai Nodoy Fuertes palmas Amados hermanos Puedes sentarse en esta hora Así es Como he votado salida A nuestra hermana Nadia Y a que Por acá tenemos A las compañeras Y esta Flor de María Esta Doña Lupe Y como lo viven En un principio También Lolita Verdad que Ella vino A Verdis Me olvidé de ustedes No fui yo La que entregó Las invitaciones Amigas Disculpen Pero lo importante Es que aquí están Y para todo Va a ver Aunque sea Un pedacito Como dice Como dice El cantito Aunque sea Un pedacito No ha sobrado Porque no han empezado No, no ha empezado No ha empezado A dar Pues Aleluya Soberano Dios Y el Padre Que habitas En gloria Que estás rodeado De ángeles Que día y noche No paran de decir Santo, Santo, Santo Es el Señor En esta tarde Nos unimos Yo en el momento De la fotografía Pónete ahí Con dos y las flores No Bien, mirá Hola Andá Y el Padre Y el Padre Al que inició La muerte En la cruz del Calvario Al que resucitó El tercer día Ese Dios Nosotros adoramos Que tiene ojos Y el Padre Y el Padre Y el Padre Gracias por el Padre Si permanece Y permanece Para siempre Aleluya Le ofrenda de palmas El de Los hermanos El Señor Los hermanos El Señor